Ahora estoy en un tren en pleno movimiento ¡Oh! ¡El baño! Y mira, tiene esta lucecita Es como el baño de un avión Fíjate A mi toque Y bueno Simplemente echa así con la mano Ya está ¿Ves? Un agotito nomás para ahorrar Como siempre con su cóctel higiénico Y hasta para cambiar al bebé Y yo estoy acá Mira Parece que estuviera en un lugar supersónico Esta es la puerta Acá está encontrada los A mi cigarro, ¿no? Tengo una alarma Y simplemente, mira, de acá Puedo salir Y listo ¿Qué te parece? Y este de acá es Ahí va Se quedó abierto Uy, tengo que cerrarlo Tienes 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 Tienes